Aquí tenemos una habitación de papel. Lo que vamos a hacer a continuación es quitarlo. Tenemos por aquí la pistola. Lo que vamos a tirar es agua mezclada con los polvos para poder quitar el papel. Bueno, pues ahora a continuación ya tenemos aquí preparado el material. Agua mezclada con unos porrelitos mágicos. Ahí los tengo. Ya hemos hecho la mezcla. Estamos esperando aproximadamente unos 5 minutos. Ya la tenemos cargada. Y ahora a continuación pues iré mojando todas las paredes e iré quitando el papel. Así que voy a apagar el teléfono para que no le caiga nada de agua. Y luego a continuación hago otro vídeo. Acabamos de dar ya una mano del producto. Y ya vais comprobando como poco a poco que el papel se va amudeciendo y se va despegando. Todo lo que vamos a hacer es darle dos manos. a ver cómo se va ablandando ya el papel. Vamos a probar, vamos a esperar aproximadamente entre 2-3 minutos más. y le daremos otra mano más. y le daremos otra mano más. La mano más lospadanos. Vamos a parar, I rahcan. Vamos a matar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya el lunes empezaremos con hoy viernes, mañana ya el lunes empezaremos ya lo que es aplastecer tanto los hechos como las paredes de toda la vivienda. Bueno, ya he cortado ya aquí, ya he visto como se quita el papel. Gracias por ver el video.